Hay un emblemático personaje, o mejor decimos, unos emblemáticos personajes en la afición gallera, Don Ángel González y su gallo. Cada partido de local se hace presente en el Antonio Toledo Valle a apoyar como lo han hecho desde hace siete años, pero hace algún tiempo se le ocurrió a Don Ángel hacerlo con su fiel amigo el gallo. Hoy en el personaje conoceremos un poco más de este peculiar aficionado. Me siento muy feliz porque gracias a Dios he conocido la historia del platense desde aquel campeonato de Centroamérica, los defensas Zafanella, el portero y muchos jugadores que conozco su historia, así es que por eso es que tengo una gran admiración por el platense. Hace un poco, más de dos años, como dos años, tres meses, cuando veía yo que andaba la mascota, el muchacho vestido de gallo, pues dije yo como que voy a ser un poquito más original y voy a llevar mi propio gallo a echarle barra al platense y ahí decidí estarlo trayendo. Incluso lo he llevado a unos juegos como cuando estábamos peleando las semifinales la vez pasada a Jucuapa, lo llevé más o menos unos 11 años, pero su historia la conozco desde antes porque yo soy de San Salvador y hoy que me vine a radicar aquí hace siete años ya decidí apoyar al platense de lleno siempre. Ah, toda la gente me pregunta, es el gallo que sale en los videos, que sale en la página de Platense Deportes y todo eso, y cuando no me lo ven me preguntan, que lo llevo al parque, a los niños les gusta jugar mucho con él, así que es bien conocido el gallito. En Jucuapa me aparecieron como unos diez personas, señores, señoritas, muchachos, y me dijeron, disculpen, me dijeron, nosotros venimos, somos viroleños que venimos desde Washington, queremos entrevistar y hacerle videos, va, con gusto. A veces que se llevaron los videos para Washington, se los han llevado para Los Ángeles, para Nueva York, para muchos lugares, nos conocen bien al gallito. Entonces, don Ángel, este gallo que era de segunda, hoy se convierte en un gallo de primera. No, hoy es de primera, y con poder, porque ya ves, llegamos a una final y a otra semifinal, ¿verdad? Así es que, ya es historia, y el año siguiente al haber ascendido, es una gran ganancia, una gran victoria para Platense, y para todos nosotros, los aficionados, directivos, y toda la gente que lo seguimos y lo apoyamos. A que, aunque hayan fechas que perdamos o nos vaya mal, no dejemos de apoyar al equipo, porque un verdadero aficionado está con su equipo en las buenas y en las malas. Sí. Bueno, entonces hay que ser un gallo de corazón. Ah, claro que sí. Sin duda alguna, don Ángel y su gallo son parte esencial de la hermosa afición del Club Deportivo Platense. Informó para la Zona Gallera, Joel Martínez.